¿De cuántos años me veo? Pues, este... Ay, no sé, es como... Como de tu edad, de tu edad. ¿Qué? ¿Tan fregada estoy que me veo de mi edad? No, 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 lo que quise decir... No, no, ya, 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 déjalo así. Gracias, gracias por insultarme. Esto me saco yo por tomarte en cuenta. No puedo creer que me hayas dicho vieja asquerosa. ¿Qué? Pero si yo jamás te dije eso. Ah, o sea, que aparte de vieja y asquerosa, también estoy loca. No, no, no.